Tú y yo tenemos que hablar, Abigail. Adelante, por favor. ¿Por qué besaste a Nicolás? ¿Cómo sabes que nos besamos? ¿Nos viste? No. Yo no. Grace. Su novia nos vio. ¿Cómo pudiste meterte entre Nicolás y Grace y romper su relación? ¡Tenían años, Abigail! Con sus idas y vueltas, pero se amaban. Ella lo amaba de verdad. ¿No te da pena? ¿No te sientes mal por eso? No ha sido mi intención lastimar a nadie, Fernanda. No sé si creerte, Abigail. Pues créeme. Pero igual no pienso correr el mismo riesgo con mi esposo. Así que ahorita mismo agarras tu tabla y te vas a correr horas a otro lugar. Porque aquí no te puedes quedar ni un segundo más. No voy a permitir que me quites a mi esposo. Así que agarra tus cosas y vete de una vez. ¿Tú crees que yo quiero algo con Joel? ¡Ay, por favor, Abigail! Te he visto cómo lo miras, cómo lo abrazas. Pero no pienses que me voy a quedar con los brazos cruzados a esperar que los eduzcas. Yo no haría una cosa así, ¿no entiendes? No, qué va. Te acabas de meter entre Nicolás y Grace. ¿Tú crees que me queda alguna duda? Es diferente, Fernanda. Ellos ni siquiera están casados. No puedo creer que seas tan descarada. No, perdón, no me malinterpretes. Yo no malinterpreto nada, Abigail. Solo digo las cosas como son. Tú besaste a mi hermano sabiendo que tenía enamorada. Te haces la muy tranquilita. Pero no eres más que una... Un momento, Fernanda. Yo no voy a permitir que ni tú ni nadie me insulten. Si no quieres que te diga tus verdades, entonces agarra tus cosas y vete porque no tienes nada que hacer aquí. Me vas a disculpar, Fernanda. Pero yo no me voy. No al menos de que tu hermano me lo pida. ¿Cómo dices? O sea que no te importa lo que yo te diga. Mira, Fernanda, me da muchísima pena tener que discutir contigo. Y mucho más que tengas tan mal concepto de mí. Abigail. Abigail. Te lo voy a pedir por última vez. ¡Vete de mi casa! Lo siento. Lo siento muchísimo, pero tu abuelo y tu madre también me han pedido que me quede. Por lo menos hasta que lleguen de Houston, ¿no? Está bien. Está bien. Pero te advierto que te voy a tener bien vigilada. Y que me voy a encargar de que tu estadía en esta casa... no sea tan placentera. La que tiene que ir eres tú, porque este es mi cuarto. Tengo que aclarar las cosas con Nicolás. No. Vamos a ver. La que tiene que ir a gente. No. No. Lo siento. No. 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 ¡Gracias!